Steel Panther se presentó por primera vez en México. El lugar fue el Plaza Condesa, frente a muchos fans de la banda que anhelaban este día. Con energía, mujeres, brincos, euforia y mucha empatía, la banda de Los Ángeles California demostró cómo debe ser un buen concierto de rock. Como aperitivo del evento, Cerberus abrió las hostilidades sorprendiendo más de uno con su potencia. Son los demasiado intensos y riffs que estoy seguro muchos no olvidarán. La banda se mostró agradecida por la atención que les puso la gente como acto de aperitivo. Pasadas las 9 y media de la noche, las luces del foro se apagaron para que el baterista Sticks Zadimia se acomodara en su banquillo y con el característico rugido de la Pantera, la banda tomó el escenario para deleite de todos y pues esta velada inició con Eyes of the Panda. La conexión entre el público y la banda fue instantáneo, logrando que haya una conexión y la banda se pusiera a brincar. Michael Starr y Satchill aumentaban la química con los asistentes, y en muchas partes del concierto la interacción fue agradable. La mayoría de los temas que tocaron fueron del álbum Feel the Steel, lanzado en 2009. Pese a que el 24 de marzo de 2017 lanza su próximo disco de estudio llamado Lauer de Bar, la banda nos regaló dos temas de dicho disco pronto salir. Esos fueron Anything Goes y Puntang Boomerang. Entre chistes y sarcasmo mostraron lo que aprendieron en México. Invitaron a una chica del público para que le interpretaran Asian Hooker, pero pues la canción fue al estilo Mexican Hooker. La chica pues realmente se veía bastante de menor de edad a mi parecer, y si se veía muy tímida a la hora de que Michael Starr se le acercaba, cantarle el oído, la manoseaba y ese tipo de cosas. Digo, ojalá no se metan problemas. Como comentaba, lo que aprendieron en México básicamente fueron groserías, indicando incluso que algo que aprendieron en México fue que Puto significaba que era una persona maravillosa, provocando que los asistentes le invitaran Puto a Satchill. La respuesta entre ductos de Michael Starr fue graciosa, indicando que era fan de las carnitas. El momento interesante de la noche fue cuando Satchill se aventó un midlee de guitarra con pedal de batería. Éxitos de metal a nivel mundial los tocó como Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, Smoke on the Water de Deep Purple, Master of Puppets de Metallica, provocaron la evasión inminente y irrespetable. La verdad fue una grandiosa ejecución sin duda. El momento sarcástico romántico de la noche apareció cuando nuevamente otra chica del público subió para que le dedicaran Girl from Oklahoma. Quizá la chica no sabía ni un carajo del tema, pues le cantaban al oído, So, come on pretty baby, suck my balls all night. En el clímax de la canción, Michael Starr y Satchill peleaban para ver quiénes eran los mejores de la audiencia, peleando lado a lado. Satchill ganó la contienda, haciendo que el público repitiera a todo pulmón, Fuck you Donald Trump. Digo, qué manera tan fácil de ganar. Terminando esta canción invitaron a más chavas a subirse al escenario, esto para interpretar el tema Glory Hole, que me parecer es el más famoso de la banda. Haciendo que las chicas al inicio se sintieran como con pena y conforme avanzó la rola, pues las chavas ya incluso empezaban a hacer bailes candentes y cuestiones que prendieron a más de uno, inclusive a los miembros de la banda. Cabe destacar la actuación de Lexi Fox, digo, con sorprendente cabellera que es envidiable, y su estilo de tocar el bajo, realmente se ganó el respeto y los piropos de las chicas. Ya sin mujeres en el escenario, después de interpretar tres canciones sobre ellas, el encor salió a flote y cerraron la velada con Anything Goes y Party All Day. La verdad yo creo que fue mala decisión, pues los asistentes no se emocionaron con esas canciones, solo se optaban por observar. Al final, la banda se mostró agradecida con México, y por el cálido recibimiento que les brindaron anoche que tuvo una gran asistencia, y los fans de la banda quedaron totalmente satisfechos con la venida, literal, de Steel Panther. Este ya es un comentario más personal. Steel Panther nos mostró cómo se debe hacer un concierto de rock. ¿Por qué? Porque no solo llegaron a México para tocar sus éxitos, se interesaron mucho en el país, cosa que se agradece demasiado. ¿Y por qué se interesaron en el país? Se interesaron en el sentido de que aprendieron algunas palabras, trataron de hablar en español lo más que podían, lo más que pudieron aprender. Y lógicamente, pues, si ellos hacían chistes, porque bueno, es como un show, el show de Steel Panther es como un show de comedia mezclado con monólogos y con música. Lógicamente, hay muchas partes en las que se interactuaron demasiado, contaban cosas como que comieron carnitas, el baterista confesó ser fan de la comida mexicana. También Satchel estaba indicando que, pues, bueno, palabras que aprendió en español, todas sexuales, fue una cuestión que, pues, se agradece porque, como lo decía, si esos chistes se los avientan en otro país, pues la gente no los va a entender. Entonces, usando palabras que la gente pueda entender, eso hace que, pues, diera un poco de risa, la gente se entregara de manera que sí hubo ciertas partes en las que yo creo que sí estuvo muy apagado el concierto, pero se pudo, pues, rescatar con lo que ellos estaban haciendo, la cuestión de la interacción. Como lo decía en la canción de Girls from Oklahoma, Michael Starr estaba del lado izquierdo, bueno, del lado derecho del escenario, del lado izquierdo estaba Satchel, en unos pedazos estaban gritando cosas de puto, 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 fuck you Donald Trump, que fue como que ganó Satchel y haciendo coros así, pues, canciones como vocalización. Entonces, pues, fue una cuestión que estuvo muy, 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 muy chingona. Y, pues, la verdad es de que yo creo que Steel Panther, si hubiera estado en un festival, la respuesta no hubiera sido así, porque, pues, mucha gente realmente no hubiera sabido las canciones de Steel Panther. Y como es una banda estilo, bueno, es glam metal, es como moderato, pero bien hecho, perdón la comparación, pero, pues, no tengo otra alternativa, y también con canciones propias. Creo que una de las cosas más importantes es que los que estuvieron ahí, los fans que sí se conocían todas las canciones, pues, sorprendieron al bautarista, sorprendieron al bajista, Lexi Fox, pues, realmente sí se ve que es un poco mamón, pero sí logró tener conexión e interacción con la gente. Se veían contentos por la gran respuesta. Como lo comentaba, Michael Starr indicó que el público mexicano es uno de los mejores y los más ruidosos del mundo en la cuestión de cantar las canciones. Y, pues, bueno, ese fue el mayor agradecimiento que tuvo la banda con esta, pues, audiencia, con esta presentación, que, pues, a mi parecer se fueron contentos, se fueron felices. Y, pues, bueno, ya cuando salga su nuevo álbum el 24 de marzo, pues, van a hacer una gira para promoverlo. Espero y regresen para que puedan dar un show, pues, la verdad fue de alta calidad. El show duró una hora y media y, pues, bueno, esa fue la reseña de Steel Panther en el Plaza Condesa. Fue un gran lugar, un lugar pequeño, un lugar propio y demasiado consumible para que, pues, dieran un gran show y, pues, la interacción fuera, la conexión entre la banda y el público fuera un poco más íntima. Si fuiste a este concierto de Steel Panther, déjame tu comentario. ¿Qué te pareció el show? Si tocaron algo que, pues, no esperabas o si no tocaron algo que querías, yo quería que tocaran Pussy Web, pero, pues, ni modo. Déjamelo en la caja de comentarios y, pues, bueno, dame tu opinión del concierto. Podemos tener un debate demasiado sano. Ahí en el video estuvieron apareciendo cortinillas de Facebook. Sígueme en Facebook, Twitter, 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 perdón. Y, pues, bueno, contacto el melómano mx arroba gmail punto com. Soy su amigo el melómano. Nos vemos en el siguiente video. Les espero que les haya gustado la reseña. No olvides dejar tu comentario. Comenta, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y, pues, bueno, nos vemos en el siguiente video. Sigan echando mucho rock. Chao.